Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una receta perfecta para pasar una tarde divertida en la cocina. Vamos a prepararos esta deliciosa espiral de hojaldre. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Jonan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Dos láminas de hojaldre rectangulares. 200 gramos de jamón cocido cortado en lonchas. Dos bolas de queso mozzarella que hemos cortado ya a trocitos. 50 gramos de bacon a trocitos. Un huevo. Un poco de ajo en polvo. Un poco de hierbas provenzales. Sal y pimienta. Vamos a empezar cocinando el bacon. En este caso lo vamos a hacer al microondas. Pondremos en un plato un poco de papel de cocina. Repartimos por encima el bacon y lo cocinaremos en el microondas a máxima potencia durante un minuto. Y ahora ya que tenemos el bacon cocinado vamos a empezar ya a hacer la espiral de hojaldre. Comenzaremos cortando la lámina de hojaldre por la mitad. Empezaremos poniendo unas láminas de jamón cocido, la mozzarella, un poquito de bacon. Sazonaremos con un poco de hierbas provenzales. Ajo en polvo. Una pizca de sal. Y pimienta molida. Y ahora con mucho cuidado lo enrollaremos. Y repetiremos estos pasos con el resto del hojaldre. Y una vez que los tenemos ya los cuatro listos vamos a empezar ya a enrollarlos. Cogeremos la primera tira, la pondremos en el centro de la bandeja que ya tenemos con papel de horno. Y poco a poco le iremos dando la forma. Y continuaremos añadiendo el resto. Ahora la pimienta la haremos un poquito con huevo. Y nosotros para decorar, antes de meterla al horno le pondremos un poco de semillas de sésamo. Y ahora sí, ya solo nos queda hornearla unos 15-20 minutos haciendo 80 grados. Y así de deliciosa ha quedado nuestra espiral de hojaldre. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado esta receta, dadle al dedito para arriba, comentadnos cosa parecida esta receta, también podéis compartirla en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias!